Vamos con una parte interesante, la historia oculta del decretazo de Sánchez para convertir radiotelevisión española en su maquinaria de propaganda. Nos lo cuenta, pero sobre todo lo analiza Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos oyentes. A ver, por el tono, don Roberto, maestro, me parece que no le gusta la noticia. Bueno, vamos a ver, tampoco es que sea ninguna novedad. Tengo que decir que el periódico al que haces referencia, o habéis hecho referencia cuando me habéis invitado, que es el destino, me parece, bueno, que lo explica muy bien, digamos, el paso a paso de esto último que ha ocurrido. Yo digo esto último, porque televisión española es que ha sido siempre, y en la época de Rajoy también, particularmente porque entonces él tenía mayoría absoluta. Y ahí es un cachondeo total y absoluto. Es un fiel reflejo de lo que es el cachondeo, el de tu perro, de la España de la transición, de la España de las autonomías. Ahí, primero, la gente hace lo que les da la santísima gana. Hay unos cuantos individuos, individuas, que son más o menos los que mandan, ahí todo el mundo ha entrado a dedo, contratan los programas a quien les da la gana, pagando lo que les da la gana, no tienen que dar explicaciones absolutamente a nadie, porque luego en el Consejo, que en el Consejo ha habido, hay todavía, me parece que a pesar de todo esto todavía deben quedar cuatro gatos, y cuando digo cuatro gatos son cuatro exactamente, del PP, pero es que el PP, el problema aquí no es que se hayan hecho con esto, es que lo han manejado como les ha dado la gana, con el PP, sin el PP, y ahora pues harán más o menos lo mismo, pero más todavía. En pocas palabras, la televisión española como tal es Alibaba y los 40 latoneses. Tienen un presupuesto de 1.200 millones y el doble de plantilla que a 3 media y media set juntos. Es verdaderamente de carcajada. No sé cuáles serán los sueldos, no he tenido tiempo de mirarlo y tampoco me interesaba demasiado, pero miren ustedes los sueldos medios, que son bien fáciles de calcular, ¿a que tienen un sueldo medio el doble de lo que ganan los de Antena 3 y los de Telecinio? ¿A que sí? Bueno, han contratado, por ejemplo, a un titiretero, un tal broncano, y le han pagado 18 millones de euros. Y aquí no ha tenido nada que ver el autócrata Sánchez. Es que lo han contratado porque le ha dado la gana a un tío que era el que mandaba. Y no ha tenido que dar explicaciones a nadie y ni siquiera va a la cárcel por darle 18 millones a un titiretero, que verdaderamente es una auténtica vergüenza y un auténtico que teóricamente era para quitarle audiencia a los miguelos a Antena 3. Y le han quitado audiencia ni nada porque cada vez tiene más. Pero es que les da lo mismo, les da igual. Lo único que les importa es dilapidar, no, dilapidar, perdón. Dar el dinero a sus amigos, contratar a sus amigos. Ahí son todos de UGT y comisiones que no saben hacer una O con un canuto. Bueno, yo he tenido una experiencia... Bueno, no viene a eso. Bueno, quiero decirles que aquí el problema es Televisión Española. Y lo tienen ustedes muy fácil. Con hacer lo que hago yo con la sexta, que la he borrado de mi programación, borranla ustedes de su programación y se ha terminado. No tienen más problemas. Tienen montones de televisiones y luego tienen ustedes Netflix y tienen ustedes Amazon y tienen ustedes HBO y tienen ustedes la tina de cosas. Así que el problema para los españoles es el robo de 1.200. Y el problema también es tener una oposición de chichainado. Porque el señor Feijóo y su banda de casadistas, que está rodeado de casadistas, este tío que debería estar en la cárcel, y no está en la cárcel porque Isabel Díaz Ayuso no se atrevió porque podía presentar el blanquillo y meterlo en la cárcel. Y mira que se lo dije yo a través de personas... Esto me lo había dicho el mejor penalista de España, porque ese tío pasado fue el que permitió que el Constitucional esté en manos de la izquierda. Eso es alta traición. Y luego después quería meter en la cárcel a Isabel Díaz Ayuso. Y Isabel Díaz Ayuso le pudo meter en la cárcel y no lo hizo. Bueno, pero vamos a ver. Feijóo, ahora mismo tenía que ir a Bruselas y explicar esto. ¿A qué ha ido la televisión principal, la televisión española? El PP lo está haciendo en cualquier caso. Parece ser que el PP está en Europa contando qué van a hacer con esta circunstancia. No es que cuenten tomándose un café en la Avenida Luis. No, no es eso. Es que tiene que ir directamente al despacho de Ursula von der Leyen, que ahora un día sí y otro no están pidiendo su cabeza por corrupta, continuamente la están pidiendo su cabeza por corrupta, y espero que la consigan en el Parlamento, ir a ver a von der Leyen, dar un puñetazo encima de la mesa e ir a los organismos jurídicos correspondientes. Esto no se hace tomando un café en la Avenida Luis, en una cafetería que hay ahí muy famosa, donde van todos. Eso por no hablar de otro sitio donde iban otras personas. Bueno, pues eso es lo que quiero decir. Señores del PP, si tanto les molesta esto, que no les molesta nada porque son ustedes igual de responsables, lo que pasa es que no se hubieran utilizado. Es que no mandaban. Tenemos que ir terminando, don Roberto. Pues nada, que esto, esto es una casa de esto. ¿De Maripilis? De una casa, como usted quiera llamarla, que nos cuesta 1.200 millones de euros y que lo manejan unos golfos y golfas, como les da la santísima gana. Amén. Hacen lo que quieren, y esto es lo que no puede ser. Un abrazo, don Roberto Centeno, que disfrute del fin de semana, que al menos eso todavía nos queda. Gloriosos fines de semana. No, nos quedan más cosas, ¿eh? Seguro que sí. Gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.